saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita perdonar nuestros pecados pero antes de comenzar con este vídeo en exclusiva te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que estés activo siempre con los últimos capítulo en este capítulo veremos como andrés recibirá toda la verdad y esto se debe porque clemencia estará agradecida de andrés y el gesto que andrés hizo por ella estaremos viendo como esto le removerá su corazón y en este capítulo veremos como clemencia le estará confesando toda la verdad andrés acerca de que su hija eva está viva y no obstante veremos como andrés estará con su hija y en otra parte en exclusiva veremos como el mando correrá peligro ya que éste presentó un paro respiratorio y la pastilla que éste utiliza no la tenía así que éste actuó en parte para así quedarse con los documentos que están en la casa de estela unos documentos que pueden a éste hundirlo en la cárcel así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like y me gustaría que me dejes su opinión como te gustaría que al mando pague en el gran final si te gustaría que paguen con cadena perpetua o con muerte quiero que me lo dejes en los comentarios